Muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí en la capilla de Nuestra Señora de Fátima, donde, bueno, están en plena obra y de a poco a poco se van viendo los cambios. Así que, bueno, cuéntenos en qué etapa están ahora. Buenas tardes, estamos en lo que decíamos la segunda etapa. Segunda etapa que era la parte de modificar, renovar lo que es el presbiterio, o sea, la parte del fondo que es donde está el altar. Bueno, hicimos, estamos haciendo lo que va a ser el camarín de la Virgen en aquel sector y acá atrás mío lo que es la parte del altar, el sagrario y algunas otras cositas. Bueno, va muy bien y vemos ya un gran cambio en lo que es el techo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que se ha estado haciendo bastante, yo diría mucho, ¿no? Por la situación, el momento que uno está viviendo. Pero, bueno, el techo fue la primera etapa, ahora la segunda etapa es la parte esa del presbiterio, como digo, el altar y el camarín y la Virgen. Y después tendremos una tercera etapa, pero por ahora vamos con la segunda. Muy bien, así me gusta. Bueno, cuéntenme, para esta segunda etapa seguramente se necesita mucho trabajo y como bien decía el padre, estamos en un tiempo difícil y mucho dinero. Así que, bueno, cuéntenme qué preparan para que se pueda lograr esta segunda etapa. Sí, estamos preparando un evento que es la actuación de una orquesta de jazz para el día 23 de abril. Ya tenemos las entradas listas, así que, bueno, ya están a la venta. Los que quieran comprar, quieran colaborar con la capilla, nos ven a cualquiera de nosotros, se contactan. Y por otro lado, bueno, tenemos una cuenta abierta para depositar, así que también todos los que quieran hacer donaciones, les vamos a pasar el CBU. El evento de jazz se va a realizar el 23, ¿aquí dónde se va a realizar? ¿A partir de qué horario? Es en el Salón Parroquial de la Parroquia Nuestra Señora de Pompeya, a las 21 horas. Y con respecto a esto, ¿no?, a la cuenta que tienen, ¿esto puede ser, pueden recibir donativos, digo, de cualquier monto? Esto es lo que uno pueda, ¿verdad? Sí, 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 lo que uno pueda, lo que cada uno pueda y cada uno desee. También, digamos, quienes no quieran depositar en la cuenta, se pueden acercar y contactarse con nosotros, que vamos a estar recibiendo de buen grado las donaciones. Bueno, esto es muy importante, sí, porque, claro, seguramente se necesita mucho para poder realizar esta segunda etapa, es una mega obra. Sí, la verdad que es un desafío muy grande, pero confiamos en Dios, como confiamos en Dios, ¿no es cierto?, en la Divina Providencia por el techo, también estamos confiando ahora en la Divina Providencia, en Dios y la Virgen, porque en definitiva esta es su casa, ¿no? Entonces, esperemos que la comunidad nos ayude, que vayan a este evento que se va a realizar el día 23 de abril. Les aclaro que también va a haber un buffet, o sea, como es a la noche, digamos, por ahí se hace un poquito tarde y, bueno, tienen algo ahí para una gaseosa, algún sangre, esas cosas. ¿Esto tiene un cupo limitado o no necesariamente, este evento? En realidad hay una capacidad de 120 personas. Importante, entonces, para obtener las entradas, ¿a dónde se tienen que dirigir? ¿Tienen que hablar directamente con ustedes? ¿Quién más va a vender esas entradas? Sí, sí, se pueden dirigir a la parroquia de Pompeya, hablar con el Padre Miguel, que va a tener entradas ahí. Y, bueno, si no nos ven acá en la capilla, nosotros estamos martes y jueves de 17 a 18.30. Perfecto, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y gracias a toda la comunidad, ¿no?, que siempre se manifiesta, siempre está presente. Muchas gracias. Gracias.